Sobró creatividad y ganas para que los alumnos de la escuela Marcela Paz exhibieran todos los vestidos y trajes confeccionados con materiales reciclables y en desuso en el Fashion Day realizado en el gimnasio del establecimiento. Materiales como el cartón, bolsas de basura y supermercado, envases de botellas plásticas, sacos de comida para perros y un sinfín de cosas que dieron vida al vestuario que luego exhibieron en un desfile de pasarela encabezado por los alumnos de quinto a octavos años básicos. Muy bonita, nosotros como municipalidad siempre estamos llanos a participar de este tipo de actividades donde se fomente el tema de reciclaje, de reutilización de residuos. Me parece una actividad que Marcela Paz ha ido fomentando, estamos siempre participando de este tipo de actividades y espero sigan realizando difusión en los estudiantes y fomentando la sensibilización y conciencia a este tipo de actividades. Muy buena, es una buena enseñanza también para nosotros como apoderados porque pudimos ver a nuestros hijos poder que salga de adentro eso lindo de poder confeccionar con puras cosas recicladas. Se vio que hay una preocupación de los papás porque esta es una actividad de quinto a octavo por este año, que es la primera actividad que hacemos masiva. Ya lo importante acá que los chicos entiendan lo importante que es el cuidado del medio ambiente y eso lo hicimos a través de este Fashion Day de reciclaje. En el desfile también participaron con mucho entusiasmo alumnos con capacidades diferentes que estudian en la unidad educativa que dirige la directora Alejandra Pino. La actividad realmente destacable, un gran trabajo de la docente a cargo de la actividad, es una manera de lograr que nuestros chicos tomen conciencia de lo importante que es cuidar, reciclar y utilizar de buena forma algunos materiales que están en desuso. La exitosa actividad a la que asistieron los apoderados será replicada durante el próximo año cuando se extienda de prebásica a octavo año básico.